Muchas gracias. Bueno, les platico un poquito sobre mí, justamente por lo que hablaban de la interfaz. Yo soy diseñadora gráfica, después me enfoqué en ser diseñadora web, quería ser la mejor diseñadora web, y luego comenzó a existir el UI. Entonces comencé a ser UI y después evolucioné a ser UX. Hice UX para e-commerce, hice UX para fintech, y finalmente, y actualmente estoy haciendo UX conversacional. Esto es interesante porque justamente las interfaces gráficas ya son casi nulas. Pero bueno, hoy les voy a hablar un poquito sobre los retos a los que me enfrento día a día diseñando chatbots. Y los temas y los retos más frecuentes son cómo llegar a los usuarios, las limitantes de los canales, las limitantes tecnológicas y las limitantes de negocio. ¿Le pueden cambiar? Y bueno, el primer tema es canal contra usuario. ¿Por qué lo menciono así? Porque justamente existen… Bueno, cuando diseñamos un chatbot, siempre va a depender de en qué canal va a vivir. Esto es una decisión que se tiene que tomar desde que se realiza y se plantea el objetivo de qué es lo que va a ser el chatbot. Se decide en qué canal va a vivir. Y bueno, tenemos canales abiertos como Facebook Messenger, tenemos canales cerrados como WhatsApp Business, tenemos canales de voz como son Google Assistant o Alexa. y bueno, por ejemplo, en el tema de WhatsApp, WhatsApp es una aplicación muy común, todos la tenemos en nuestro celular, mucha gente sabe usarla, un rango de usuarios de distintas edades saben utilizarla, nuestras mamás saben utilizarla. Y bueno, esto hace que todos los usuarios vayan generando patrones de uso y de comportamiento. Entonces, se vuelven un poquito expertos. Y bueno, ¿qué pasa cuando los usuarios se vuelven expertos en un canal que tú no puedes manejar, pero diseñas para ese canal? En WhatsApp Business hay funcionalidades que no están habilitadas como en un WhatsApp normal. Entonces, esa es una limitante con la que nos enfrentamos cuando diseñamos un bot. Normalmente tratamos de diseñar un flujo que vaya guiando un poquito la conversación del usuario con el bot para que se sienta natural, para que se sienta un usuario cómodo hablando con una máquina o que no se dé cuenta que es una máquina. Esto de swipe, lo pongo porque nos pasó en una prueba de usabilidad y fue un tema muy curioso porque nunca lo vimos al momento de estarlo diseñando ni de plantearlo. Y finalmente nos dimos cuenta que los usuarios y estos patrones son muy fuertes. El usuario trataba de regresar tres pasos antes en la conversación, hacía un swap to reply y claramente el bot pues no podía responder eso porque no podía detectarlo desde nuestro lado. Y eso realmente nos enseñó a siempre estar buscando cómo integrar y cómo ir guiando al usuario de tal manera que no tenga que regresarse en una conversación. Pero bueno, no siempre puedes controlar lo que hace el usuario y definitivamente son temas que tienen que ir evolucionando conforme WhatsApp Business vaya liberando funcionalidades. La que sigue. Y bueno, por otro lado tenemos Facebook Messenger. Facebook Messenger tiene ahora sí aplicaciones un poquito más visuales de cómo podemos implementarlas dentro de una conversación. Podemos utilizar carruseles como el ejemplo de aquí que integran imágenes o fotos, que tienen una descripción, que tienen un botón dinámico y bueno, esto ayuda que cuando uno está llevando la conversación puedes darle un poquito más de contexto al usuario de qué es lo que va a decidir cuando dé ese clic. Pero también nos enfrenta con un reto un poco mayor que es el microcopy. De qué manera vamos a interpretar una descripción que puede ser muy larga en un espacio muy pequeño. Facebook dicta el número de caracteres que tienes que tener y creo que en botones son máximo 20, entonces tienes que decir mucho solo en muy pocos caracteres. Y bueno, por otro lado, la que sigue, podemos implementar web views. Los web views acaban de ser nombrados en el F8 que acaba de pasar hace como un mes como una de las mejores prácticas de uso dentro de Facebook Messenger. Para lo que sirve es que realmente ayuda a simplificar muchos pasos dentro de una conversación. Aquí utilizo el ejemplo de Cinepolis dentro de su chatbot, que para venderte un boleto lo que tú tienes que hacer es decirle al bot quiero ir al cine, te va a pedir tu ubicación, envías la ubicación con un solo clic, te envía una lista de los cines que están cercanos a ti, seleccionas tu cine, seleccionas tu película, seleccionas el horario en el que quieres ir y finalmente seleccionas tu asiento para poder pasar al proceso de pago. Y bueno, aquí en este punto van a decir como, bueno, eso no es nada conversacional, eso es una interfaz tal cual, pero es una funcionalidad que ahorra muchísimos pasos a un usuario. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué pasa si hacemos todo este proceso conversacional? Imagínense que ustedes tengan que estarle diciendo al bot, oye, quiero ir al cine a ver tal película y finalmente cuando te lance los horarios te va a empezar a decir no solo el horario, sino una serie de cuestiones como, oye, ¿quieres ir a las 10 a la versión subtitulada o a las 10.15 a la versión doblada o a las… y así y esto se puede volver un eterno ir y venir, porque si el usuario dice algo y a lo mejor el bot no lo entiende, puede hacerse bastante largo este proceso. Y finalmente, este punto es para lo que funciona el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural lo que trata de hacer es entender todas las maneras en las que se hablan los usuarios hacia el bot y finalmente se van integrando dentro del bot para poder ir captando las distintas maneras en las que llegan a hacer una sola pregunta. ¿La que sigue? Y bueno, el siguiente punto es chatbot contra negocio. Este es un tema que he estado escuchando todo el día. Negocio decide, quiere un chatbot. Esto puede ser empujado por el mismo negocio, por moda, por un tema de un equipo de innovación, o porque algún jefe dijo yo lo quiero, o porque realmente si lo necesitan, o muchas veces viene desde una necesidad de call center. ¿Qué pasa cuando un negocio no evalúa bien cómo integrar una estrategia de cómo utilizar un chatbot para su negocio? Muchas veces te dicen que quieren hacer un alcance increíble y quieren hacer 20 mil cosas, pero no tienen servicios desarrollados, no hay APIs, no hay web services, por lo tanto los alcances siempre se van a ver como muy, muy limitados y finalmente no vamos a poder hacer mucho. ¿El que sigue? Entonces, ¿a dónde conecto mi bot? Realmente el alcance de estos bots es chiquitito y normalmente terminan siendo bots de preguntas frecuentes. Que las preguntas frecuentes no están mal, realmente funcionan muy bien, cuando están muy bien planteadas, cuando están en el canal adecuado, que puede ser que no sea WhatsApp, porque a lo mejor no vale la pena pagar una licencia para eso, puede ser que no sea Messenger, porque está muy en el acceso al público, pero a lo mejor sí puede estar implementado en tu website o en tu app, porque ahí están realmente los usuarios que están haciendo algo ya directamente en tu plataforma y que seguramente tienen preguntas. Este tema de la validación, yo lo empujo mucho, como lo comentaron exponentes anteriores a mí, y es justamente la parte del proceso de diseño, o del design sprint, o de la manera en la que se vaya a llevar. Finalmente trato de siempre tener a todos los stakeholders presentes, porque tiene que estar el lado de tecnología del cliente, el lado de tecnología de la empresa que desarrolla los chatbots, el lado de negocio para que entienda cuando no existe algún tipo de tecnología desarrollada, y bueno, si existe marketing dentro de la empresa, también está invitada porque finalmente son los que tienen el tono y voz de la marca. ¿El que sigue? Y bueno, conversación versus bot. Este es un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención y me gusta muchísimo, porque cuando se comienza a desarrollar un bot, y creo que fue algo que fue desde los inicios y ha ido evolucionando y va a continuar evolucionando, es que es muy raro decir, hola, soy un robot, hola, soy tu asistente virtual, hola, soy tu asistente digital. Es un tema como muy extraño, porque finalmente antepones como ante el usuario algo que es… ¿La que sigue? Entonces, a mí me gusta ver este punto como algo de concentración hacia el ego del bot, es como si yo llegara, es como si una persona caminara hacia mí con la intención de hacerme una pregunta y al momento en que me quiere hacer la pregunta, yo me interpongo y digo, hola, soy Gabriela, soy diseñadora. Entonces, simplemente lo que va a pasar es que una, lo voy a interrumpir, otra, se va a distraer del objetivo que quiere realizar y realmente la conversación no debería de estar centrada en el bot, debería de estar centrada en el objetivo que quiere lograr, cómo ayudar a la persona que está llegando a hablar con él. Y claro, va a depender muchísimo para qué sirve el bot, de qué marca es el bot, o sea, si a lo mejor es un bot que te va a contar chistes, bueno, a lo mejor puede funcionar. Pero finalmente, la implementación de bots está en el interés de apoyar mucho a los usuarios en las mejoras del negocio. Y en este punto, para mí, pues no es muy interesante decir soy un bot. Otra es el uso de emojis dentro de una conversación. Yo soy pro emojis, mucha gente y muchos de mis clientes no son pro emojis, porque creen que le quitan demasiada seriedad al bot. Sin embargo, los emojis han estado presentes, yo creo que desde el primer messenger, si no es que antes, pero yo recuerdo por allá del 2000 ya se utilizaban emojis. Entonces, es algo que los usuarios realmente se han acostumbrado a usar, es algo que normalmente usamos día a día, es algo que igual, hasta las mamás mandan la manita de, please, por favor, un abrazo, ojitos de corazón. Hay muchos emojis que ya están como muy relacionados con los usuarios. Y en este caso, los emojis muchas veces, y por ahí alguien mencionó el diseño de los botones, no hay que perder tiempo en el diseño de los botones, no, pero, ¿qué pasa si integramos emojis en un microcopy? A lo mejor nos pueden dar un mejor contexto de qué es lo que tenemos que dar a entender. Por igual, cuando hacemos un copy para el bot, que finalmente es una conversación, y esto yo creo que todos lo han vivido, o sea, cuando alguien te manda un mensaje, que es un bloque de texto de este tamaño, definitivamente es como, no le quiero leer, pero, cuando te mandan como cosas mucho más concistas, es más fácil de leer. Integrando emojis, y claramente esto todavía sigue en validación, con usuario, es probar cómo usarlos, en qué contextos, y en qué contextos dejar de usarlos. Muchas veces tenemos el miedo del cliente que dice, ok, sí, úsalos, pero ¿qué pasa si mi cliente en algún punto se enoja? Ok, entonces es parte del procesamiento del lenguaje natural, detectar eso, para dejar de usar emojis al momento de ese punto de la conversación. Y bueno, UX versus data. Este ha sido un punto muy interesante, realmente tengo poco tiempo diseñando chatbots, pero es un punto de aprendizaje continuo, es muy rápido, todo el movimiento es muy rápido, porque la tecnología también va muy rápido. y la data, la data es mucha y es constante. ¿Qué pasa con esta data? Voy a usar una frase que me dijeron cuando entré a trabajar a GooseChat, que la verdad la tomo y me la llevo, porque fue un muy buen ejemplo que me hicieron de cómo funciona un chatbot. un chatbot es como un perrito, un perrito chiquito que está ahí muy feliz, entonces tú le puedes enseñar todos los trucos que quieras a ese perrito, pero tú tienes que enseñárselos, y también tienes que saber qué le quieres enseñar, y para eso utilizamos esta data. Trabajar con un equipo de IBI la verdad sí es muy interesante, ellos regresan toda esta estadística, y validada junto con las pruebas de usabilidad, podemos revisar realmente cuáles son las funcionalidades del bot que más funcionan, cuáles son los puntos que realmente no están brindando valor al negocio, cuáles son stoppers que pueden surgir dentro de una conversación, los copies que a lo mejor hay que revisar y cambiar, y mediciones más exactas. Cuando negocio tiene un objetivo muy preciso, se pasa hacia la estadística para que nosotros podamos medir ese punto que al cliente le puede interesar, para poder crecer ese bot. Y bueno, un poquito, no sé si hay otra la verdad, pero bueno, sí, estaba la de la data, porque justamente yo estudié diseño, y finalmente terminas trabajando en un equipo multidisciplinario, como lo estaban comentando antes, no sólo psicólogos, también yo actualmente busco antropólogos, tenemos un equipo de lingüistas computacionales, que no llegan siendo lingüistas computacionales, sólo son lingüistas, se convierten en lingüistas computacionales dentro de GooseChat. Para el análisis de data definitivamente tienes que conocer algo de estadística y algo de matemáticas, por otro lado tienes que comprender cómo funcionan las conexiones, y por ende yo en algún punto de mi carrera estudié un poco de código, porque necesitaba romper justo esta barrera del equipo, y necesitaba poder comunicarme con la persona que iba a desarrollar lo que yo estaba diseñando. Entonces, como conclusión, creo que me fui un poquito muy rápido, pero bueno, como conclusión, la verdad es que siempre sea la plataforma que sea, la tecnología avanza muy rápido, siempre hay que estar documentándose, siempre hay que estar tratando de iterar, siempre creo que yo hago un poquito esto de adaptarse o morir, pero realmente hay que tratar de encontrar la manera de trabajar con los clientes de la forma que más se les acomode y que pueda funcionar de la forma más ágil para ellos. No siempre va a ser un design sprint, no siempre va a funcionar de Scrum. Creo que yo aplico la del Water Scrum Fall muchas veces, porque trabajar con clientes muy grandes que no están adaptados a un mundo tan digital, es difícil y muchas veces para lograr las metas, uno como UX designer tiene que empujar muchísimo para que comprendan la metodología, para que crean en tu trabajo, tienes que comenzar a hablar negocio, código y todos los lenguajes posibles para que realmente los proyectos se hagan posibles. Los proyectos de empresas que no tienen la suficiente estructura digital, uno tiene que empujar a que eso suceda, porque si no simplemente se van a quedar como ahí estacionados en un backlog seguramente que nunca se va a realizar. Entonces siempre hay que estar haciendo validaciones de qué hay que estar haciendo y siempre hay que aprender a iterar. Y bueno, muchas gracias.